hola amigos bienvenidos a la cocina de sonia el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas fajitas de camarón con carne de res espero les guste la receta bueno comencemos con los ingredientes vamos a ocupar cebolla limones chile morrón verde anaranjado y rojo también vamos a necesitar carne de res aceite limón y pimienta camarones adobo pimienta sal sal de ajo estas fajitas quedan deliciosas bueno comencemos con el primer paso vamos a llevar la carne de res a marinar con sal de ajo pimienta adobo sal vamos a exprimir el jugo de dos limones y vamos a las manos limpias vamos a mezclar todos los condimentos con la carne. También vamos a empezar a marinar los camarones. Vamos a poner pimienta, sal, sal de ajo, adobo. Recuerda que tú puedes usar de los sazonadores que a ti más te gusten. En un comal vamos a poner un poco de aceite. Vamos a agregar la carne ya marinada. Mezclamos, la dejamos aquí que empiece a dorar. Así va quedando la carne ya doradita. Ya que nuestra carne está dorada, retiramos en un plato. Aquí en nuestro mismo comal vamos a agregar los camarones ya marinados también. Los camarones son más rápido de cocer, así es que solo los vamos a llevar al comal por unos segundos o unos minutos. Así quedaron. También vamos a retirar, lo vamos a poner en un plato. Después vamos a llevar las verduras, el chile morrón y la cebolla. Mezclamos. Recuerda que tus chiles no queden bien cocinados. Nos queremos que queden rugientes. aquí, como pueden ver, ya estuvieron. Vamos a agregar la carne ya doradita. Mezclamos para que todo se incorpore bien. Después vamos a agregar los camarones. Estas mezclamos. Miren que deliciosas quedaron y muy fáciles de hacer y pocos ingredientes. Agregamos sal, pimienta, un poquito de consomé de pollo. Bueno amigos, así quedaron estas deliciosas fajitas de camarón con carne de res. Espero sal, pimienta, un poquito de consomé de pollo. Adiós. Deliciosas. Sal, pimienta, un poquito de consomé de pollo. Adiós. Adiós.